Punto de parada en el código. Hasta ahora hemos hecho que nuestro código lance errores con debug.logError y hemos hecho que Unity pause su ejecución con la aparición de un error. Esto tiene la ventaja de que podemos usar el inspector de Unity para ver los valores de las variables del objeto que ha causado el error y analizar visualmente el estado del juego. La desventaja de este método es que no es preciso, porque Unity no para en el momento exacto que se produce el error, sino cuando el objeto o agente le devuelve control, con lo que el juego puede haber avanzado respecto al punto donde se produjo el error. Además, solo tenemos acceso a las variables del script que produce el fallo si están expresamente visibles en el inspector. La forma habitual de parar un programa en ejecución es mediante el uso del depurador. Tiene la ventaja de que paramos exactamente donde queremos. Podemos ejecutar paso a paso, ver cualquier variable, etc. La desventaja es que no podemos utilizar el editor de Unity para ver lo que está pasando en el juego. Solo vemos código y variables. Perdemos la parte visual porque al parar el programa, el editor de Unity también se para. Tenemos el código del agente al final de la práctica 4, que lo hemos puesto en este escenario 06 cooperación, primero de la práctica 5. Cuando no encontremos donde está un error, pero seamos capaces de reproducirlo, podemos pausar Unity poco antes del error. Y luego, poner un punto de parada en el código problemático para buscar ese error desde el depurador. Con Unity abierto, vamos a Visual Studio. En primer lugar, tenemos que asociar el depurador a Unity. Pulsamos el botón Asociar a Unity. Vemos que cambia el aspecto de las ventanas. El código arriba, una nueva barra de herramientas. Y abajo dos ventanas que por defecto están configuradas por un lado para variables locales e inspección, y por otro para la jerarquía de llamadas, excepciones e inmediato. Supongamos que quiero ver lo que pasa cuando nuestro agente agarra una piedra. Evento on Greek success. Pulso a la izquierda de los números de línea del código concreto de esta función, y se me activa un punto de parada en esa línea, mostrado como un círculo rojo. Vuelvo a Unity y lanzo el juego. Inmediatamente que uno de los agentes ha agarrado una piedra, saltamos al depurador. La línea donde se ha parado se muestra en un color diferente, y una flecha marca el punto de ejecución. La barra de herramientas se ha activado mostrándome los botones para continuar ejecutando o parar, etc. Los más importantes son los que me permiten controlar como avanzo. Paso a paso por instrucciones que se mete dentro de las funciones. Paso a paso por procedimientos que ejecuta una llamada función completa. Y paso a paso para salir que ejecuta hasta salir del bloque actual. Poniendo el cursor del ratón sobre las variables de esta función, puedo ver sus valores. Estado actual, que es going to grip smallStone, o el objeto agarrado, con todos sus campos. Las variables locales de este bloque las tengo en la ventana de abajo. Por ejemplo, this se refiere al objeto actual. Si voy expandiéndolo, puedo ver las distintas variables. Por ejemplo, llego hasta myself, que representa a este agente, clase issrObject, con su nombre, etc. Puede ser complicado saber lo que busco. En la ventana de inspección, puedo poner una variable para mirarla constantemente. Pongo, por ejemplo, myself.index. Visual Studio me ayuda a completar. Que es el dorsal del agente. Cero en este caso. Para saber dónde estoy, miro a la derecha en la jerarquía o pila de llamadas. Veo arriba la función actual y abajo las distintas funciones que se han llamado para entrar a esta. Son funciones de la API del juego.